Hoy estoy tan feliz como el día que tuve mis hijos. Y bueno, quiero agradecer a todos los que han estado trabajando para esto, al señor Intendente Corral. Y bueno, hoy estamos felices por esto y agradezco a toda la gente que ha trabajado para esto. Este lugar para vos es muy particular. ¿Cuántos años hace que venís a trabajar acá? Y yo hace más de 40 años que vengo. Mi esposo también viene de los 13 años con su mamá y su abuela. Así que esto hace más de 100 años que estamos en la feria, en la familia mía, por supuesto. Y mi esposo tiene su quinta, que trae las verduras para sus clientes, como verán, como están atendiendo. Y un poco del mercado de abasto, mis hijos compran. Y así logramos el objetivo de dejarlo a todos nuestros clientes felices y contentos con sus verduritas. A la feria del barrio, que además nos relaciona con los puesteros tradicionales, que hoy vuelven a tener un lugar de jerarquía. Durante muchos años estuvo un poco venida menos, no solo esta, sino otras ferias, bueno, y otros mercados. Y así como recuperamos hace algunas semanas el Mercado Norte, que es un orgullo, hoy ponemos en valor este espacio, que los miércoles y los sábados tradicionalmente va a ser la feria, en unas condiciones excepcionales, porque está mucho más organizado. Son puestos que quedan de manera permanente en su estructura, que tienen una muy buena funcionalidad para que puedan proveer a los puestos. Y la gente en un lugar mucho más adecuado. Los días que llueva un poquito vamos a poder venir igual a la feria, porque, bueno, el solado está mucho mejor. Y además es un espacio público para todos los días, porque esta zona de la ciudad, cerca de la Facultad de Derecho, en un lugar que cada vez tiene más movimientos, se recupera como espacio público. Hemos ganado unos metros de asfalto, que ahora son de espacio verde, hemos plantado algunos árboles también, mejorado el estacionamiento y toda la zona de la plaza, sobre el ferrocarril, que tiene juegos infantiles nuevos. En definitiva, una apuesta en valor de un espacio público de la mejor calidad posible, y brindando oportunidades de trabajo, que también nos encanta que le vaya bien a los puesteros, porque son familias de Santa Fe, que a muy buenos precios y con muy buena calidad, venden además una comida que es saludable, y que ojalá que sigamos alimentándonos cada vez más con frutas, verduras, hortalizas, que es lo que se vende aquí. Intendente, ¿cuántos puestos se van a instalar aquí? Hay 18 por ahora, pero hay espacio para más, y bueno, hay emprendedores también, hay huerteros, en definitiva hay diferentes alternativas de trabajo para ellos y de consumo y de ofertas para los vecinos, que además no es una compra cualquiera, es una compra en una feria tradicional, es nuestra cultura, es un lugar de encuentro, uno con el tiempo va haciendo hasta una amistad con los puesteros, que nos guardan lo mejor y que saben también lo que necesitamos, así que ojalá que les vaya muy bien a ellos, que les va a ir bien a la ciudad.